...por un presente donde tú, tú eres mi Dios ¡Oh! ¡Extra y el cabal! ¡Para tendrás mi hielo! ¡Espectacular! ¡Con un gran revuelvo! ¡Es de bronca! ¡Y lo mando por lo bueno! ¡Todo en este caso! ¡Espectacular! ¡Oh! ¡Volví cuando más! ¡Con un marido sin los sueños de ventaja! ¡Suscríbete al fuego! ¡Vive sin parar! ¡Saturno en el cielo! ¡Espectacular! ¡Es sensacional! ¡Oh! ¡Viva la Prima! ¡Viva la Prima! ¡Viva la Prima! para la cara azul, pues sale con un futuro donde tú, tú, eres vicio. Es una y nada más, la arte tan desierto, espectacular, con un mental revuelo, que revolverá lo malo por lo bueno, todo el espectáculo espectacular, un poquito total, a un años y dos sueños, espectacular, un estimado fuego, y que es tu lugar, sacudirá el cerebro, espectacular, sensacional, espectacular, 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 un único tomón, un único tomón, sacudirá el cielo, espectacular, sensacional, un único tomón, Gracias.